Es un cuento escrito a su medida porque para comprender lo que lee, Pablo necesita el apoyo de los pictogramas. Los niños con autismo tienen dificultades en el pensamiento literal, en la interpretación literal del lenguaje, es decir, el doble sentido, el ponerse el lugar a lo mejor del interlocutor, lo que está diciendo es donde tiene problemas. Por eso es importante también lo de la señalización, lo de los pictogramas. Esto hace que el universo de información que circula en internet no sea en muchos casos accesible para las personas autistas. Derribar esta barrera es lo que pretende este software diseñado por un grupo de investigadores de la Universidad de Jaén. Un programa de simplificación de textos que facilita la comprensión lectora. Lo que se hace es que ese texto se intenta localizar todas las palabras que sean complejas y se le puede mostrar imágenes. Se le mostraría como una especie de enlace, igual que en una página web, de manera que cuando pase el cursor por encima de esa palabra pueda pinchar y aparece una imagen con el significado concreto que tiene esa palabra en ese contexto. O reescribe un texto completo sustituyendo metáforas y expresiones de doble sentido por conceptos más sencillos. Podría ser utilizado en otro ámbito, por ejemplo, para la mejora de la comprensión lectora de otro tipo de lengua, para personas que están aprendiendo. Una aplicación que inicialmente estará disponible en tres idiomas, español, inglés y búlgaro, las lenguas de los tres países europeos que impulsan el proyecto FIRST, en el que colaboran asociaciones de autismo e instituciones académicas y sanitarias.